Este lunes 18 de noviembre en el Parque Bernabé Pérez, desde las 6 y 30 de la tarde, ven a la gran presentación oficial del programa de aniversario de nuestra provincia de Tocache, además la presentación de nuestras candidatas aspirantes a Miss Tocache 2019. ¡Feliz 35 aniversario Tocache! ¡Los esperamos!